Hola amigos, bienvenidos a otro episodio donde yo les hablo de los libros que he leído. Como se ha hecho costumbre, voy a tener un poquito de estructura en mis revisiones. La primera cosa que les voy a contar es cómo llegó un libro a mi vida, por qué empiezo a leerlo y un poquito de la estructura del libro. Eso me pareció y al final les voy a contar el argumento para la gente que quiere escaparse de esa parte y no tener spoilers. Bueno, esta semana vamos a empezar con este libro. Que se llama No One Belongs Here More Than You, o Nadie Pertenece Más Aquí Que Tú. La autora es Miranda July y yo jamás en la vida había escuchado de esta persona hasta que compré este libro. ¿Cómo llegó el libro a mi vida? Bueno, como las cosas han ido paulatinamente reabriendo, como en muchas ciudades, aquí en Vancouver la universidad volvió a abrir la bookstore o la tienda de libros, que realmente es más como un mini centro comercial donde uno puede encontrarse todo. Ahí se venden ropa, se venden implementos deportivos, se venden implementos de arte. Pero mi sección favorita siempre han sido los libros. Yo iba siempre a la sección de novela gráfica, que está cuando tú entras en la esquina de por allá. Entonces yo fui a mi rincón y al llegar a mi rincón no estaba eso y simplemente estaba una lista de libros recomendados por el staff o por los trabajadores de ahí. Entonces, este libro estaba ahí y es así como llegó a mi vida porque me puso a leer las recomendaciones. Y la persona que lo puso ahí dijo que este libro está lleno de historias pequeñitas, que uno no se arrepiente de leerlas y que son tan buenas que él lo ha leído dos veces o más veces de estas historias. Y dijo, sí, es así de bueno. Y bueno, la verdad es que cuando te encanta leer hay tanto, tanto libro ahí afuera que llega un momento en el que tú tienes que hacer las paces con el universo y entender que no vas a alcanzar a leer todo lo que quisieras leer porque uno solo vive una cantidad determinada de años y tomar libros pues no lo puedes hacer instantáneamente. Entonces, que alguien que lee bastante te dice que lo lee más de una vez, dice algo. Y así fue como este libro llegó a mi vida, básicamente. Ese mismo día, cuando yo entré al bookstore, vi este libro de aquí. Que se llama Book Love. Y de este no voy a hacer una reseña, pero simplemente le voy a mencionar. Es un libro que me encantó. No le hago reseña porque es una novela gráfica y entonces uno no puede ser muy justo con una novela gráfica hacer una reseña sin mostrar las imágenes y bueno, eso. Entonces, este libro estaba ahí cuando entré. Yo dije, ¡qué hermoso libro! Y se me hace que reconocí algunos de los cómics, o sea, del estilo de cómics que he visto en internet. Y dije, bueno, está un poco caro y no lo compré. Así que me decidí por este y luego en la salida pues es que estaba justo al lado de la caja y compré los dos. Ya, así llegaron estos libros a mi vida. ¿Por qué lo empecé a leer? Porque, de hecho, esa sí es una pregunta válida. Aunque lo acabé de comprar, siempre uno tiene libros en la fila. Y de hecho yo estaba leyendo algunos otros libros. Pero realmente lo empecé a leer porque lo ojíe y la historia, la primera historia me capturó. Y es muy raro que si tienen la suerte de que se les pase con el libro, pues sigan leyendo. Entonces me encantó la prosa que tiene el libro. Me encantó y pues simplemente, oye, estoy leyendo este libro y lo seguí leyendo y me tomó aproximadamente una semana acabarlo. Tiene, bueno, está en inglés obviamente y tiene cerca de 200 páginas. La estructura del libro. Y la estructura del libro son, como ya dije, cuentos. Entonces son cuentos, ninguno pasa las 20 páginas tal vez muy... Hay unos pocos que son de dos o tres páginas. Y esa es la estructura del libro. La estructura de la prosa para mí es súper interesante. Todas las historias las cuentan desde la perspectiva de uno de los protagonistas. Entonces no hay alguien que describe un escenario, ni mucho menos. Absolutamente todo está escrito siempre desde alguna perspectiva de los protagonistas. En cuanto al estilo también tiene una narrativa medio interesante que sí he visto en otros libros. Que es, por ejemplo, no usar guiones en el diálogo, sino simplemente enfatizar que es el diálogo usando las mayúsculas. Entonces eso pasa bastante en el libro. Creo que interrumpo un poquito menos. No sé si se ve ahí, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tienen este diálogo. Cuando hay un pensamiento no se lo pone entre comillas. O cuando hay una frase no se la pone entre comillas. Lo cual es un poquito... ¿Qué les digo? El efecto que genera en el lector es que no te interrumpe. Entonces sí es dentro de la cabeza del personaje que está narrando. Y eso es súper importante, ¿no? Porque una comilla ahí... Tu cerebro no piensa en comillas. Entonces cuando ves una comilla ahí es como te interrumpe. Claro que hace la escritura más clara, pero no te permite sumergirte tanto en el texto. Entonces ese es la narrativa, el estilo narrativo que tiene Miranda Yulai. Ella además es actriz y además hace películas. Y ha hecho una película que ha ganado algunos premios. Que se llama... Bueno, tiene una película que ha ganado muchos premios. Y... Se nota mucho en el estilo en que ella narra. Ella tiene muy presente cómo una persona debe sentirse al ejercer una acción. Y eso es algo que los actores exploran mucho. Y gracias a eso es que es una narrativa tan poderosa. Me gustó tanto que se convirtió en uno de mis libros favoritos. Y por eso decidí hacer la reseña antes de seguir leyendo otros libros. Y si tuviera que calificarla... Yo no digo que esta es una obra maestra. No sé si podría decirlo así, pero... La disfrutas con... Cinco estrellas sobre qué tan bueno es al leerlo. O sea, cómo lo sientes. No sé si explora temas a profundidad. No sé si decir eso. Pero yo creo que más bien lo interesante del libro es que le da profundidad a detalles cotidianos. Y eso. Las historias son independientes una de la otra. Cada cuento es una sola cosa. Pero obviamente, como el estilo narrativo se parece, a veces tú... Parece ser que percibes. Es mujer. La mayoría de protagonistas son mujeres. Si no todos. No recuerdo que hubo algún hombre. El que narra, o la que narra, mejor dicho siempre, es mujer. Y es muy bueno. Yo creo que le recomendaría si alguna vez quieren aventurarse a leer libros de mujeres. Yo he dicho lo mismo con Pelea de Gallos. Es una autora ecuatoriana. Pero esta persona, si quieren aventurarse en la literatura en lengua inglesa, pues yo creo que está súper bien. Es de ella. Ya. Entonces, eso. Cinco estrellas. Tarán. Y ahora sí. Se vienen spoilers. Voy a ver la lista de cuentos. Lo verdad es que no les puedo dar tanto spoiler. Porque como son cuentos, no puedo darles la historia de todo, ¿no? Pero básicamente, les voy a contar quizás el cuento que más me encantó. Que se llama The Swim Team, o El Equipo de Natación. Entonces, en el equipo de natación, está bien. Si no quieres spoilers, ahorita es cuando le das like y cierras la ventana. Y comentas que gracias por avisarte. Si quieres seguir escuchando. Entonces, The Swim Team, El Equipo de Natación, es una historia donde una chica se muda a un pueblo. Ella apenas acaba de salir del colegio o algo así. Y antes vivía con sus papás, dice, independice económicamente. Llega a un pueblo súper remoto donde hay gente sobre todo vieja. Y alguien entre ellos empieza a hablar sobre cómo es nadar. Porque ninguno de ellos nunca ha tenido la oportunidad de visitar un océano o una piscina. Sino que conocen gente que conoce gente que a su vez ha estado en una piscina. Y esta chica es nada en la ciudad o en el pueblo. Y ella nadaba en el colegio. Y la historia simplemente se trata de cómo ella se transforma en la profesora de natación de unos tres viejitos que vivían en el pueblo. Y las cosas que hacía para practicar en ausencia de piscina. Y es un libro, digamos un cuento, un cague de risa. Los manes están haciendo brazadas en el piso. Están haciendo clavados en la cama. Y otras cosas. Y creo que son detalles que me resultaron impresionantes. Qué tanta imaginación tenía para crear eso. Y bueno, fuera de eso, todas las historias tienen en común. Como les dije, que exploran la identidad del personaje. Y me encantó. Me encantó, me encantó el libro. Eso. Yo creo que no les voy a dar más spoilers. Ahí tiene, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Dieciséis historias. Y cada una es mejor que otra. Bueno, eso es todo por hoy. Soy Andrés Delgado. Y ya nos veremos cuando lea mi próximo libro. ¡Tarán! Ya. Acierto. Verán, yo les iba a contar de... Locos, ricos y asiáticos. No lean ese libro. Lo dejé a la mitad porque es muy simple. Ya. ¡Tarán! 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 ¡Tarán!